Bueno, buenas tardes. Yo soy Janina Barberán, soy secretaria de la Corriente Clasista Combativa, como es de público conocimiento. Y bueno, el tema de las tarjetas, el tema de la repartición de las tarjetas, es a través de puntajes. Nosotros tenemos un guión de línea, el cual nos explica a nosotros cuáles son los pasos a seguir para que las personas lleguen a obtener un salario social complementario. El salario social complementario es de 8.500 pesos, para acceder a él tenés que ser una persona sin trabajo en blanco, sin obra social, sin ningún tipo de beneficio, sin ningún otro tipo de beneficio, para trabajadores en negro específicamente, más que nada. ¿Por qué? Porque el salario social complementario es justamente su nombre, así lo indica, complementa, ayuda a la economía, no la sostiene a la economía de una familia. Entonces nosotros, para otorgarle una tarjeta a alguien, tenemos cuadernos de asistencia. Nosotros cuando le vamos a dar una tarjeta de salario social complementario a un compañero, nos basamos en la lucha del compañero, en la participación del compañero y en el compromiso del compañero. Entonces, generalmente, se hacen marchas, reuniones, charlas, los compañeros asisten, se toma nota y cada vez que vos venís tenés un puntito, un poroto como en el truco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? A la hora de repartir, los planes sociales son limitados, los cupos son limitados. Entonces, cuando vienen 30 cupos para 30 compañeros y nosotros tenemos 60 o 65 o 70 compañeros con el mismo puntaje, ¿qué podemos hacer? Un tatetí no va. Entonces, ¿qué pasa? Decidimos, entre todos, porque esto es una organización social, en la que nadie puede tomar decisiones por sí mismo, que tiene que haber una asamblea y dentro de la asamblea se tratan los temas. Entonces, debido a la escasez de cupos, se decidió que ciertos compañeros compartan su salario con otro que tuviera el mismo puntaje. Claro, y ahí viene el enojo, entonces, de la gente que justamente está muy enojada con ustedes por el tema de los salarios, que dicen que le quitan la mitad, ¿no? Porque el enojo general es de la gente que dice que la tarjeta no la tienen ustedes. No, para nada, cada uno tiene su tarjeta. La tarjeta la tiene el usuario, entonces, ellos retiran el dinero y dejan la mitad. El procedimiento te explico más o menos cómo es el tema. Cuando yo te anoto a vos, para que vos seas beneficiario del salario social complementario, vos tenés que ir al Banco de la Nación Argentina con tu DNI a retirar tu tarjeta personalmente. No puedo ir yo de parte tuya. Entonces, vos retirás tu tarjeta, vos cobras tu sueldo. En el caso de la gente que comparte, que son muchas las personas que comparten, porque los cupos son muy limitados, entonces, ¿qué pasa? Yo cobro, comparto con ella. Entonces, ¿qué hago yo? Voy al banco, saco los 8.000 pesos, me encuentro con Tamar y de Tamar, acá está tu parte. Trabajamos las dos. El salario social complementario no es un plan para rascarse, no es un plan de ñoquis. El salario social complementario, acá está el guión de línea, tiene tres patas. Es la lucha, el aporte y el trabajo. Trabajo, aporte y lucha en el orden que quieran ponerlo. Bien, con respecto a la lucha, te pregunto, Janina, la gente, porque me decían que muchos están obligados a ir a las marchas. No, no, no. Me decía que este es el enojo porque siempre les obligan a ir a las marchas o les dicen que les sacan el salario. Desde el principio, cuando vos te acercás a la organización, nosotros te explicamos. La organización, la corriente clasista combativa, se basa en que acá nosotros te podemos ofrecer más que un salario social complementario, te podemos ofrecer un puesto de lucha, más que un puesto de trabajo. Te podemos ofrecer eso porque los cupos son limitados. Y lo que te podemos ofrecer es conseguir por ahí, a través de desarrollo social, una ayuda para paliar la emergencia alimentaria. Te podemos ayudar a que si tenés un problema por ahí, interceder con el municipio, a que te den tu comodato. Nosotros te ofrecemos de principio, cuando vos venís a querer pertenecer a la organización social, tenés que saber que es una organización de lucha. Entonces, las tres patas están y no se puede quitar ninguna y no se puede mover ninguna y vos tenés que luchar, tenés que trabajar y tenés que aportar. ¿Y por qué tenés que aportar? Porque nosotros nos autofinanciamos. A nosotros nadie nos da, aparte del salario social complementario, tanta plata para tu proyectito de panadería, tanta platita para tu proyecto textil, tanto para tu huerta, tanto para lo que sea, tanto para el proyecto de construcción. Nosotros nos bancamos solos, nos financiamos solos. Entonces, ese es el aporte. Y los compañeros que comparten, antes de anotarle, uno le dice, ¿estás dispuesto a compartir? Sí, estoy dispuesto. Entonces,